Sentirse todo el tiempo cansado puede ser una enfermedad, puede tratarse de la fatiga crónica. Si presenta alguno de los síntomas que a continuación le vamos a dar a conocer, es recomendable que acuda al médico. Síntomas continuos de cansancio, un cuadro gripal sin mejoría y la pérdida de la memoria pueden representar la manifestación del síndrome de fatiga crónica. Un padecimiento que afecta en su mayoría a las mujeres y que presentan los siguientes síntomas. Intolerancia a la luz, dolores articulares, náuseas y vómitos, necesidad de orinar sobre todo en la noche y ansiedad y fatiga incluso de estar acostado. Quienes sufren este padecimiento ya no logran realizar ni el 40% de sus actividades diarias, por lo que después de seis meses de presentar estos síntomas y descartar un cansancio considerado dentro de lo normal por el trabajo diario, se debe acudir al médico. La recuperación de este síndrome es mínimo, únicamente el 5% de quienes la padecen logran aliviarse, la consideran una enfermedad de por vida. Otra de las consecuencias es incluso una incapacidad laboral que puede modificar su vida diaria, afectando a personas de todas las edades. Paulina Mendoza, Central Noticias. Gracias. Gracias.